Sí, que tengo una mala noticia. Vengo a chequear un médico y tengo otro descanso. Fue muy fuerte. Mañana, un homenaje a José V. Bermúdez. Ella se voltea y me dice, gordo, creo que me voy a ir. ¿Y qué va a pasar con Juan Cristóbal? Ella decía, yo voy a estar bien. O sea, yo voy a estar bien, yo voy a luchar por mi hijo. Y después ella me decía, yo estoy muy cansada. Y a un año de su partida, este domingo, no te puedes perder un homenaje a mi querida José V. Bermúdez. Tocar fondo. Creo que es la única manera en que los seres humanos aprendemos. Y esta noche, toda la verdad de María Ángel Ruiz. En este momento, estoy disfrutando de lo más simple y no lo estoy haciendo sola. Es verdad que hay una relación formalizada ahorita o hay un inicio de una relación nueva. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.